Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas de la mano de BTCC que si os registráis con nosotros os regala 40 dólares para hacer trading vamos a calcular de forma bastante sencilla cómo se ha movido Bitcoin en el corto plazo y cuál es el objetivo de corto plazo de Bitcoin este es un puro vídeo de trading de corto plazo 3, 4, 5 días, una semana máximo siempre lo hacemos así entonces BTCC, no es necesario hacer CAIC, te registras, te dan 40 dólares para trading no lo puedes sacar, pero sí que puedes hacer trading y sacar los beneficios que es no interesantes PIS muy bajas y hasta 225 de abalancamiento nosotros normalmente utilizamos 4 o 5 aquí tenemos las posiciones estamos aquí con una ganancia interesante aproximadamente 500 dólares pues 584 pues un 17-18% entonces esto es el gráfico ¿vale? esta es la subida esta es la corrección esta es el triángulo esta es la otra subida entonces, ¿hacia dónde vamos? aquí lo tenemos hacia el 72.500 ¿vale? objetivo 72.500 ¿en cuánto? pues más o menos estamos grabando el día 29 entre el 30 y el 31 se tendría que llegar al 72.500 ¿vale? evidentemente el RSI estamos hablando de un gráfico de 4 horas con RSI sobrecomprado y ese es el target que nos ponemos de objetivo ¿vale? ¿cómo controlar esta subida? bueno pues tan fácil como esto ¿vale? lo controlaríamos de esta forma objetivo 72.500 hombre y si no llega tanto bueno pues pues el 72.71.900 te planteas salirte tomar beneficios y ya está ¿vale? nosotros ¿qué vamos a hacer? pues lo vamos a fijaos aquí tenemos el target pues lo vamos a poner 72.71989 vale pues ya está ¿vale? aquí tenemos esto nos lo vamos a quitar que tenemos aquí 2 quitamos el anterior y nos quedamos simplemente con el 71 71.899 ¿vale? ese es el objetivo que nos hemos puesto a ver si si tenemos suerte y lo cumplimos el el otro que tenemos pues es el serio vamos a ver si es serio y si podemos hacer algo similar ¿vale? gráfico de 4 horas ¿vale? quitamos lo que nos sobra este sería el movimiento y este sería el objetivo el objetivo lo tenemos en 3400 3439 que lo puede conseguir entre hoy y mañana ¿vale? entonces quitamos nos deshacemos de estas posiciones y lo colocamos ahora mismo ¿vale? quitamos las quitamos lo que tenemos aquí y nos vamos aquí a añadir objetivo 3439 confirm aquí 3439 este es el objetivo ¿vale? ya está así de fácil ¿vale? así de fácil esta es la toma de beneficios y claro a ver si tenemos suerte y se cumple pues a lo largo de este día 29 o el 30 entre 29 y 30 ¿vale? objetivo con sobrecomprado y a partir de ahí bueno pues ya ya decidiré ¿vale? ya decidiremos pero vamos fijaos que esto es un target de corto plazo que todo vale para trading vale todo un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre